El diputado Base tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Venimos a adelantar el voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical. Y lo hacemos desde la convicción que el proyecto en tratamiento, en realidad, lejos de lo que acaban de afirmar los diputados del Frente para la Victoria, no incorpora ningún instrumento positivo a la legislación vigente para defender o sustentar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. Estamos absolutamente convencidos, señora Presidenta, que por el contrario, incorpora elementos que pueden generar distorsiones, que pueden producir trabas que terminarían afectando el normal desarrollo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Desde nuestro punto de vista, el proyecto además confunde lo principal, el objeto principal, con cuestiones accesorias. El objeto principal, más allá de las afirmaciones que acaba de hacer el diputado Felletti, en este caso en particular, es el resguardo de los activos del fondo correspondiente. Y en realidad, no tiene que ver con la preservación de la tenencia de las acciones. De acuerdo al decreto 897 del año 2007, justamente es una obligación del Estado Nacional preservar estos activos. Y en esta Cámara de Diputados de la Nación, o mejor dicho, en este Congreso de la Nación, existe ya una comisión bicameral permanente que tiene justamente como facultad o como función realizar el control correspondiente en ese sentido. Por eso es que me parece que el proyecto confunde lo principal con lo accesorio. Lo principal en este caso es el resguardo de esos activos y no la tenencia de las acciones. De estas acciones que por otra parte no fueron adquiridas por ningún gobierno, ni mucho menos por este Congreso de la Nación. Las acciones que integran esta cartera fueron adquiridas por las AFJP que en el sistema de capitalización tomaron la decisión de invertir en las empresas a las que pertenecen. Razón por la que me parece a mí que suena grandilocuente decir que se viene desde el gobierno a defender una estratégica participación estatal en esas empresas, cuando en realidad, como digo, el Estado Nacional no es propietario de las acciones a partir de una decisión propia, sino precisamente a partir de la decisión que en su momento tomaron las AFJP. Y desde nuestro punto de vista, las AFJP no reunían ni las condiciones necesarias como para administrar los recursos de los trabajadores y del sistema de jubilaciones. Por el contrario, desde nuestro punto de vista, la capacidad y la responsabilidad de las AFJP están absolutamente cuestionadas. Por eso es que me sorprende que el oficialismo, señora Presidenta, intente sostener las decisiones que en su momento tomaron las AFJP. Me sorprende que el oficialismo pretenda garantizar la permanencia de estas decisiones en el tiempo. Yo creo que estamos, señora Presidenta, aprobando una ley que, como digo, no incorpora ningún elemento que contribuya a un mejor funcionamiento del fondo de garantías. Sí creo que además incorpora elementos que pueden llegar a perjudicar el normal funcionamiento de este fondo, con los perjuicios que desde el punto de vista económico podría tener. Entre ellos, señora Presidenta, me parece que estamos cometiendo un grave error al tratar de instalar la necesidad de que las leyes que puedan autorizar la venta de acciones tengan que tener una mayoría agravada del Congreso Nacional. Las mayorías agravadas están establecidas por la Constitución Nacional. De ninguna manera estamos nosotros facultados para aprobar una norma que instala condiciones de mayor gravedad a la posibilidad de que se apruebe una norma posterior. Nosotros no estamos facultados, este Congreso de la Nación no está facultado para instalar mayorías agravadas. Eso está precisamente en la Constitución Nacional porque es una norma de mayor jerarquía a las normas que podemos aprobar en este Congreso. Por eso es, señora Presidenta, que me parece que incluir esta situación de poner como condición que una ley posterior deba aprobarse con una mayoría agravada puede dar lugar a planteos de inconstitucionalidad que lamentablemente terminarán también perjudicando la administración del Fondo de Garantía y de Sustentabilidad. Además, señora Presidenta, creo que el proyecto incorpora la creación de una agencia nacional que en realidad viene a cumplir prácticamente el mismo rol que cumple la dirección nacional de participación en las empresas que hoy está en el marco del Ministerio de Economía de la Nación. Es decir, me parece que estamos creando innecesariamente un nuevo ente burocrático que viene a cumplir con el rol que ya cumple otro instituto con el que contamos en el Ejecutivo. Y además, señora Presidenta, para terminar, quiero decir que la creación de una nueva comisión bicameral desde nuestro punto de vista tampoco tiene ningún sentido por cuanto ya existe una comisión permanente que tiene prácticamente las mismas facultades que están planteadas en el proyecto actual. Por eso y por las razones que van a dar los otros diputados de la Unión Cívica Radical que van a hacer uso de la palabra, este bloque va a votar en contra del proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.